¿Qué onda mi querida gente? Saludos. El día de hoy venimos con este tema caliente, de mucha expectativa y de mucha intriga también entre nuestra comunidad, nuestra gente. El colapso de la economía. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar? Es un momento donde la gente va a perder sus propiedades, la economía se va a venir abajo, la gente va a perder sus casas, ya no pueden comprar. ¿Qué va a pasar? El día de hoy vamos a estar hablando acerca de este tema. Así que gracias por acompañarme en vivo. Es un placer saludarles. Soy el coach Peter Torres, inversionista, mentor. Y bueno, el día de hoy estoy muy contento de poder saludarlos y poder platicar y que abramos un poco nuestra mente. Y espero que al final de este video empieces a tomar decisiones en tu vida para traer un mejor futuro a tu familia. Definitivamente yo creo que a toda buena persona quiere tener un crecimiento, quiere tener un avance en la vida. Así que gracias por estar aquí. Ok, vamos a hablar de lo siguiente. Mira, hay mucha especulación sobre la economía de que los precios de las propiedades van a bajar, que va a haber un crash, como hubo en el 2007, donde el precio de las propiedades se desplomaron, la mayoría de gente perdió sus propiedades, etc. Vamos a hablar de qué es lo que está pasando y qué es la diferencia de ese mercado que sucedió en el pasado 2007 y lo que está pasando el día de hoy. Bueno, primero que nada, quiero decirle lo siguiente. Hay una regla que debemos de conocer. Estas reglas han funcionado toda la vida, pero ahora está pasando algo diferente. Cuando los precios suben, cuando los precios de las propiedades suben, ¿qué pasa con los intereses? Alguien que me dé su opinión, tienden a bajar, ¿verdad? Entonces, cuando los intereses suben, los precios de las propiedades bajan. Entonces, por eso, debido a esta, se dice rule of thumb, esta regla de dedo, la gente está esperando que se desplome el mercado de bienes raíces, ¿ok? Ahora, piensa en esto, si se llega a desplomar, pues realmente a todos nos conviene, los que somos inversionistas, ¿por qué? Porque vamos a comprar más a aquellas personas que quieren invertir en real estate, va a ser su oportunidad. Pero, aquí la situación es de que está pasando algo muy interesante. La inflación juega un papel fundamental. Debido a la pandemia, se imprimieron trillones de dólares. Entonces, esto ocasionó que la alza de los precios, de los consumos básicos y de todo, se fuera para arriba. Bienes raíces se fue para arribísima, amigos. O sea, es impresionante. Mira, yo tengo estudiantes que compraron en 2021 todavía, ¿no? 2021 y para 2022 sus propiedades ganaron 200 mil dólares. 250 mil dólares. Yo compré unos departamentos 2020. Fourplexes, por ejemplo, compré cuatro departamentos por, me parece que fue 210 mil dólares. Ahorita está en 400 mil dólares. Es una propiedad viejita. ¿Te das cuenta? Entonces, los precios subieron demasiado. Entonces, nos capitalizamos ahí. Nuestro dinero creció. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que la inflación está jugando un papel muy importante. ¿Por qué? Porque el dólar, amigos, pues tiene menos valor. Si tú tenías 10 dólares en el 2020, tus 10 dólares valían más que lo que valen ahorita. Básicamente, porque con 10 dólares te alcanzaba para comprar algo, digamos, una hamburguesa. Ahora ya, a lo mejor ya no te alcanza. Ahora ya cuesta, el mío ya cuesta 13, 13, 99, 14, 15 dólares. Ya no es lo mismo. Como antes podías llenar el tanque de gasolina con, yo llenaba, por ejemplo, mi SUV grande, yo creo que la llenaba con 35 dólares. Ahorita se llena con 100. ¿Te das cuenta? Entonces, tu dólar vale menos. ¿Por qué? Porque la inflación. Es por eso es que es tan importante poner nuestro dólar en bien raíz, en bienes raíces. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a multiplicar. Ahí lo pones en un lugar seguro. ¿Verdad? Entonces, esto es lo que está sucediendo. Realmente, el mercado de bienes y raíces no estamos viendo, ni creo yo, esta es mi predicción y este es mi punto de vista, que no se va a desplomar. Porque en este momento los intereses están bien arriba, pero los precios de las propiedades también están bien arriba. Y lo interesante es que no hemos visto que las propiedades bajen drásticamente de valor. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Número uno, las personas que compraron en el 2020, 2019, en 2019, por ejemplo, mira, yo compré 16 departamentos, nuevecitos. El interés que me dieron en ese momento, si no mal recuerdo, era 5. No, mentira, 6.25, 6.25. Lo refinancié al año siguiente, en el 2020, refinancié, final de 2020 refinancié. ¿Y qué crees? Lo refinancié a 5.2, algo así, ¿no? Entonces, básicamente, bajaron los intereses en el 2020. ¿Por qué? Porque quería el gobierno que la economía se moviera. Y como todo estaba estancado, pues, que la gente aprovechara los bajos intereses. Este 2020 compré un fourplex, compré otro fourplex, ocho departamentos. Entonces, esos los intereses están a 3.80 o 3.50, una cosa así. Entonces, ¿por qué la economía de los bienes raíces no se va a desplomar? Bueno, les explico. Porque si tú compras una propiedad en el 2020, o la compras el 19 o 18, no importa. El precio de la propiedad se fue para arriba, ¿no? Se catapultó. Entonces, número uno, yo no quiero perder mi interés. Porque mi interés como inversionista es quedarme con las propiedades lo más que pueda, los más años que pueda. Entonces, yo no quiero vender mis propiedades en este momento. ¿Por qué? Porque tengo un interés súper bajo a 30 años en lo que son los fourplexes, ¿ok? Los departamentos de cuatro unidades. ¿Por qué venderían? Cuando tengo un interés de 3.5, 3.2, 3.8. Ahorita los intereses están arriba 7%, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Pues, no. No me interesa vender. Me lo quedo. ¿Qué pasa? Mi pago sigue siendo chiquito, las rentas han subido, sigo rentando, ¿ok? Entonces, en lo que es multifamiliar, es muy raro que tú veas que la economía se desplome, o más bien que los precios de las propiedades bajen. No van a bajar. ¿Por qué? Porque si tú eres inversionista, no te interesa. Yo lo que quiero es retener mis propiedades lo más que pueda, ¿sí? Y cuando refinanceo, cuando me convenga, cuando bajen los intereses. Entonces, en ese aspecto, multifamiliares, no te debe de preocupar. Por eso, ¿te conviene comprar multifamiliares el día de hoy? Sí, te conviene. El mejor momento para comprar propiedades, ahorita en este momento, lo es. Y te voy a decir por qué. Porque aunque el interés está alto, la propiedad que compres hoy, en cinco años, va a costar mucho más que lo que cuesta hoy. En 1980, por ahí, en los ochentas, los intereses estaban a 15%. Ahorita la gente se está quejando. Ay, ¿cómo? Me están dando 7.5, 8% de interés. En los ochentas, los intereses estaban a 15%, llegaron a picar hasta 15%. Y había gente que no tiene educación financiera y que no ven una proyección de algo más en la vida. Nomás viven al día, al ahí se va. ¿Y sabes qué sucedió? Costaban las casas 10 mil, 15 mil dólares. Ah, no, yo no voy a comprar casas. Cuestan el interés 15%. Esa es una estupidez, yo no voy a comprar. Esa gente terca, el día de hoy, ahorita, tienen 70, 75, 80 años de edad. ¿Y cómo están? En la nada, campeones. No avanzaron, no hicieron nada en la vida porque tenían un pensamiento, desde con ellos, inteligente. Y no fue así. Y realmente, por los frutos, conoces a una persona. ¿Ok? Si tú tienes a tus padres, a tus tíos, a familiares que están en la tercera edad ahorita y que no están prósperos, que están dependiendo de que alguien les ayude, es porque les faltó inteligencia financiera, con todo respeto se los digo. ¿Ok? Serán personas maravillosas, son cariñosos, linda gente, lo que tú quieras. Ahora, la pregunta es, ¿tú quieres terminar así? ¿O cómo quieres terminar en la vida? Entonces, tenemos que poner la inteligencia financiera. Aquellas personas que no compraron los ochentas porque el interés estaba 15%, pues se jodieron el día de hoy porque nunca hicieron nada. Y esa propiedad ya no cuesta 10 mil dólares, ¿verdad que no? Han pasado los años y ¿cuánto cuestan las propiedades? Costaban 10 mil, ahorita cuestan 500 mil. Costaban 15 mil, ahorita cuestan 300 mil dólares, por lo menos. Las propiedades se evaluaron campeones. Entonces, ese es el detalle. ¿Necesito comprar real estate? Sí. Totalmente, eso es lo que tengo que hacer. Hoy voy a comprar real estate. ¿Por qué? Porque en cinco años la propiedad no va a valer lo que cuesta la que la compró hoy. Te voy a poner un ejemplo. En el 2007, las propiedades bajaron de valor. ¿Se acuerdan? Sí, bajaron, se desplomaron. Yo les pregunto a ustedes, ¿tú crees que puedes conseguir una propiedad? ¿En el valor alto que estaba en el 2006? No, señores, cuesta mucho más la propiedad. ¿Te das cuenta? El valor de las propiedades históricamente siempre va para arriba. Entonces, si tenemos una mentalidad a largo plazo, que es lo que quisiera yo enseñarles aquí, es que me conviene comprar ahora. Por eso sigo comprando real estate. Por eso estamos en construcción ahorita mismo. Mira, el día lunes estuve aquí el banquero, el banco, el representante del banco, el vicepresidente de los préstamos. Estuvo aquí conmigo. Estuvimos viendo los números de la nueva construcción que estamos haciendo. Estamos haciendo por fases. Nuestro proyecto son 166 departamentos en nueva construcción. Ya terminamos 8. Entonces, la siguiente fase ahorita son 24 departamentos. Eso es por parte de nuestra compañía familiar, ¿no? La compañía con nuestra gente. Pero estamos ahorita con el fondo de inversión de los estudiantes del curso, los inversionistas. Entonces, básicamente, vamos a construir y hacer desarrollos completos, de extraer toda la infraestructura, electricidad, plomería, drenaje, bla, 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 etc. Construir, vender, repartirnos el pastel. Este es otro proyecto que va a estar grandísimo. Entonces, ¿por qué el banco me sigue soltando dinero? ¿Por qué el banco me sigue dando préstamos? Porque sabe y pone atención a lo que es bienes raíces. Y te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, si tú vas al Banco de América y le dices, oye, ¿me prestas dinero porque quiero comprar criptomonedas? ¿Te van a prestar, tú crees? ¿Verdad que no? No te prestan para comprar criptomonedas. Es más, tú vas a Chase, a Wells Fargo, a Bank of America, y le dices, oye, quiero comprar tu acción, tu stock, ¿ok? La acción de la empresa. Este, yo creo en este banco y yo creo que van para arriba. Préstame dinero para comprar el stock de tu banco. Préstame dinero para comprar stock o acciones de Apple. Préstame dinero para comprar acciones de Tesla o de quien tú quieras. ¿Te va a prestar el banco? ¡Claro que no! ¡No te presta! Pero sí te presta para comprar bienes raíces. Te presta para comprar una casita, un duplexito, un triplex, un fourplex, 16, 20, 30, 50 unidades. ¿Ok? Entonces, quiero que pienses en esto. Entonces, ¿te conviene vender ahora? Esa es otra pregunta que me hacen muy común. Bueno, depende. Te voy a explicar por qué. Porque si tú estás, digamos, en un estado donde tu propiedad se valoró, tienes demasiado equity, demasiada ganancia de capital en la propiedad y vives en California, en Nueva York, en la Florida, en Chicago, qué sé yo, tu propiedad preció ya, tienes un buen billete ahí, te conviene vender siempre y cuando vayas a comprar un mercado secundario como lo es aquí al sur de Texas. ¿Ok? Donde la apreciación sigue yendo hacia arriba. Donde es todavía fácil de comprar o affordable, como se dice, que es todavía económico comprar. Puedes comprar más puertas. Entonces, si vas a vender en un lugar así y traerte el dinero para acá, perfecto, hazlo. Pero también te puede convenir muy bien rentar ahí donde estás esa propiedad, ¿sí? Porque la puedes rentar a alto precio, tu pago es pequeño y estás capitalizado, pues podrías también refinanciar, sacar el dinero. Oye, pero los intereses están demasiado altos. No importa. El interés es algo temporal. Estaba precisamente hablando con el vicepresidente de este banco, que por cierto, me pidió el dueño del banco conocerme. Así que la próxima semana tengo una reunión con ellos. Así que bien interesante. Entonces, mira, el vicepresidente del banco me estaba comentando que ellos creen que las proyecciones, digo, si fuéramos adivinos, amigos, pues todo el mundo sería millonario, ¿verdad? Pero las predicciones que hay, o sea, la creencia es de que van a bajar los intereses para más o menos el 2024, ¿ok? Entonces, ¿tú compras a interés alto? No importa. Compraste el pedazo de inmueble, vamos a poner, esta es una propiedad. Compraste unos departamentitos el día de hoy con interés de 8%, con interés de 7%, qué sé yo. En dos años, esta propiedad, digamos que la compraste por 400 mil dólares. En dos años no va a costar 400 mil. En dos años tú no vas a poder venir a comprar esta propiedad por 400 mil dólares. No vas a poder. ¿Sabes cuánto va a valer? Pues va a valer 500 mil, 600 mil, 700 mil. No sé, no soy brujo y no te puedo decir cuánto va a valer la propiedad, ¿ok? Pero no va a costar 400 mil dólares. Entonces, ¿qué me conviene? Estás comprando para el futuro, amigos. Estás capitalizándote en el futuro. Y es precisamente lo que pasó con los baby boomers, ¿verdad? Los que son nuestros padres, los que están en esa tercera edad, en este momento, que no sabían, no tenían este conocimiento de la capitalización, de poder invertir hoy para mañana, cuando yo esté viejo, voy a estar súper capitalizado, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienes que empezar a pensar en el mañana, ¿ok? Tienes que empezar a pensar y pensar en tu futuro, en el futuro de tu familia, ¿sí? Entonces, cualquier propiedad que compres el día de hoy, te lo garantizo, que en dos, tres años, no la vas a poder comprar. Si tú ahorita, todavía aquí en el sur de Texas, puedes comprar casitas. Mira, yo acabo de comprar una el año pasado, 20, 22, compré un duplexito. Me costó 96 mil dólares el año pasado. Creo que más o menos como en mediados del año. Creo que fue como en agosto. ¿Qué habrá sido? Junio, por ahí, junio, julio. Compré un duplex y compré una casa. El duplex me costó 96 mil dólares y la casa que compré, porque de las 97 puertas que tenemos, nomás tenemos una casa. Bueno, la casa personal, obvio, pero pues es nuestra casa de vivir, pero tenemos una casita que compramos de inversión. Nos costó 86 mil dólares. Entonces, todavía puedes comprar propiedades así baratas. Te pregunto, ¿tú crees que esa casa que compré por 86 mil en dos años, en tres años, ¿tú crees que la puedo conseguir por 86 mil? No, amigos. Así empecé a invertir en Fort Worth, Texas. Cuando la primera casita que compramos nos costó 70 mil, 69 mil dólares. Por eso la compramos. Primera casa que compramos para remodelarla. La remodelamos, la rentamos por seis meses y luego la vendimos. Le ganamos 50 mil dólares. Cuando quise seguir haciendo lo mismo, ya no encontraba casas yo de 69 mil. Y a los meses, amigos, era increíble en Fort Worth, ahí en el área de Dallas. Un flip, ya ahora me costaba 120 mil, fea, horrible, y todavía tenía que meterle mano de obra y materiales para remodelar. Ahorita, no encuentras nada por ese precio. Campeones, ¿te das cuenta? Tienes que pensar en mañana. Yo les agradezco a todos los que están aquí y se quedan en el video, porque estoy hablando sabiduría y quiero hacerte entender y abrir tu mentalidad. No te preocupes por los intereses. Tú estás comprando ahorita, el día de mañana va a costar más la propiedad. Así históricamente, no se ha equivocado el mercado de bienes raíces. ¿Ok? Entonces, recuerda que el conocimiento es lo que hace fuerte a una persona. ¿Ok? Y no nomás el conocimiento, sino la práctica del conocimiento. La práctica, porque leer libros, tomar cursos, ver videos, te sirve si lo aplicas. Si no haces nada, pues lo siento mucho, pero pues no sirve de nada. Puedes leer todo lo que tú quieras, puedes estudiar todo lo que tú quieras, pero no lo pusiste en práctica. Entonces, por eso es momento de invertir. ¿Ok? Ahora, quiero tocar un último punto. Ustedes han escuchado de este movimiento que de países se están uniendo, como China, Rusia, otros, para tener una sola moneda, este, y porque no quieren hacer negocios, este, ya en dólares. Con más razón, te invito a que te metas al mundo de bienes raíces. Es una necesidad básica del ser humano. ¿Ok? Todos necesitamos vivienda. Entonces, mis amigos, no hay suficiente, eso es lo que quiero que entiendas, en este país, en Estados Unidos y América, no hay suficiente vivienda para acomodar a tanta gente. ¿Sí? No hay. Hay una escasez. Por eso tengo que brincarle a yo ser parte de esos privilegiados y beneficiados. ¿Ok? Entonces, quiero en este momento invitarte y decirte si te preocupa eso de lo que ves en el mundo, que se están asociando ciertos países y quieren hacer caer al dólar. ¿Ok? Y el dólar de por sí, la inflación, este, lo está matando al dólar, ¿verdad? Aunque sigue siendo una de las monedas más fuertes en el mundo. Quiero decirte lo siguiente. Con más razón voy a poner mi dinero en real estate. ¿Ok? Si se llega a, en algún momento, que es el plan que tienen, ¿verdad? De tener una moneda digital y eliminar el dólar, con más razón quiero tener bienes raíces. Porque ¿de qué me sirve mi dólar? Dólar. Va para abajo. Necesito poner mi lana, dinero, tu dólar, ponlo en real estate. Ahí es donde lo quieres estacionar. ¿Ok? Bueno, voy a contestar algunas preguntas, si alguien tiene alguna, y con todo gusto. Y, este, me regreso a resumir mi día de laboral aquí. ¿Ok? Vamos a ver. Carmela, mi hijo quiere comprar casa. ¿Cómo se puede hacer para conseguir su préstamo? Carmela, si va a comprar casa personal, no te lo recomiendo. La casa personal debe de ser, es un privilegio para aquel que tiene ya multifamiliares, para aquella persona que ya tiene cash flow viniendo de un negocio, de ser inversionista. ¿Ok? Pero si una persona que es empleado, no se compre su casa. Es el peor error que vas a cometer. Te ahogas con un préstamo grande, que no te da libertad financiera. Tu casa personal, es lo último que deberías de comprar en tu vida, si es que compras. No te conviene. Es un gasto. Robert Kiyosaki lo dijo en 1997. Comprar tu propia casa, no es una inversión, es un gasto. ¿Ok, mis amigos? Entonces, honestamente, quiero decirles que hay que informarnos, hay que educarnos. Por eso tengo el curso Freedom, el curso My Business, donde enseño un nuevo concepto, cómo crecer, cómo avanzar en la vida. Así que, no le conviene comprar casa personal. Si él no tiene un negocio fuerte, si él no tiene propiedades de inversión, no compres casa. Ese es un privilegio nada más para los que ya la hicieron en la vida, campeones. ¿Ok? Así que, éxito. Bueno, no tenemos más preguntas. Aquí les dejo la información. Tengo el curso My Business, cómo crear negocios, la mentalidad de negocios, cómo vender millones, cómo poder escalar tu negocio. Tú tienes un negocito y tienes tres, cuatro años, cinco años y sigues haciendo todo. Eres el, házmelo todo, el que contesta, el que da el servicio, vende el producto, el que va y hace el trabajo, el que cobra. Algo está mal. Nomás te autoempleaste. Necesitas hacer escalar tu negocio. Quiero enseñarte a hacer escalar tu negocio en el curso My Business. La mentalidad que debes de tener. ¿Ok? Aquellos que quieren invertir en bienes raíces, tenemos el curso Freedom y tenemos un super combo. Único día de descuento, campeones. ¿Ok? Así que vamos a echarle ganas. Peter, una pregunta. Mi hijo quiere invertir en bienes raíces, pero en México. ¿Qué opinas de esto? Mira, honestamente te lo digo, a mí no me interesa invertir en México. ¿Por qué? Ni en Latinoamérica en este momento de mi vida. ¿Por qué? Porque allá todo es en efectivo. Cash. Mira qué interesante. Tengo estudiantes de México, Perú, Argentina, Colombia, Australia, etcétera, bla, bla, bla. les conseguimos, son extranjeros, no viven en Estados Unidos, Guatemala. Tenemos una, les hemos hecho entrevista a los guatemaltecos que estuvieron aquí con nosotros. Les hemos conseguido préstamos aquí en Estados Unidos. Esto es muy diferente. Si yo voy a México, nadie me va a dar un préstamo. Además que es un rollo comprar allá para un extranjero, ¿verdad? Yo soy extranjero. Lily sí es, sí es nacional, ella sí nació en México. Pero amigos, no me van a dar un préstamo, ¿correcto? Pero acá en Estados Unidos a un extranjero le dan préstamo. Nosotros ayudamos al extranjero a qué y lo guiamos a través del curso Freedom. Obviamente tienen que estar para poder ayudarlos, ¿verdad? Entonces, ejemplo, fui a Cancún en el mes de, no me acuerdo qué mes fue, creo que fue enero, sí que fue como enero. Fuimos a ver unas propiedades allá porque estábamos interesados en ver la posibilidad. Pero una vez que vi e hice los números, no me conviene porque todo lo tengo que pagar en efectivo. ¿sí? Por ejemplo, tenía que comprar, me gustó un condominio muy bonito, penthouse, hasta arriba con alberca y todo, bien padre. Allá por allá están en Tulum o en Playa del Carmen. Medio millón de dólares, 700 mil dólares. Hice mis cuentas, no me conviene. ¿Por qué? Porque con esa lana, si voy a pagar en efectivo allá, con esa lana lo pongo aquí de down payment y me voy a construir este 12 departamentos, los cuales me van a dar un mejor retorno de inversión, mucho más grande. Entonces, en lugar de tener uno, acá tengo 12, ¿sí? Que construí, entonces los números no me dan. Por eso es bien importante que estudiemos. Yo les enseño a hacer análisis financieros de una manera sencilla. Les doy herramientas, ¿sí? Ya, ya, este, tengo una hoja muy, muy chévere donde les enseño a la gente, ponen los números y ya te hacen las calculaciones. Pero te enseño paso a paso, ¿no? Uno más uno, dos. O sea, te enseño paso a paso cómo hacer los cálculos, cómo entender esto de las finanzas, amigos. Entonces, quiero que entiendan esto. Tú tienes casa personal pagada. Lo peor que puedes hacer, tu dinero lo tienes estancado ahí. No se mueve. Sigues siendo esclavo del dinero. El dinero lo tienes que mover. El oro hay que moverlo para que se produzca más, ¿sí? De que te sirve tener una casa pagada y es todo. No tienes nada más en la vida. Tener una, bueno, el éxito lo define cada quien como quiera, ¿verdad? Para mí, no es nada. ¿Por qué? Piensa en esto. Si tienes una casa pagada, ¿ok? Tienes el dinero estancado, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir siendo esclavo del sistema, etcétera. Sí, te ahorras un poco, pero ¿qué tal si vendieras esa casa? Digamos que tu casa cuesta 200 mil dólares. Te montas dos negocios, pones 100 mil en uno, 100 mil en el otro, que te va a generar mucho más y con eso pagas el mortgage de tu casa, ¿sí? O pagas tu renta. No importa. No importa rentar, amigos. Ahí tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Qué pasa con 200 mil dólares? Aquí en el sur de Texas te compras ocho departamentos. Fácil. Y en decente condición. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a hacer? Si no tienes crédito, si no tienes income taxes en orden, también puedes invertir en los fondos, en los grupos que tenemos. Tenemos ahorita, estamos trabajando con dos tipos de grupos. El grupo de fix and flips, donde compramos propiedades viejas, feas, se remodelan, se rentan y se venden, se reparte el pastel. O tenemos el otro grupo de nueva construcción. ¿Sí? Entonces, este, quiero decirte que puedes ser parte de este grupo, se construyen departamentos nuevos, se venden, se reparte el pastel a los inversionistas. Y no necesitas ni crédito, ni income taxes, simplemente necesitas tener seguro social o ITIN. y lo bonito es que los extranjeros también pueden invertir acá con nosotros y les damos toda la guianza, pero necesitan la educación, cómo funciona la economía en Estados Unidos, cómo funciona bienes raíces, cómo funcionan los negocios. Así que, amigos, alguien que esté interesado, queremos ser tus mentores, si tú no nos permites, con todo gusto estamos para servirles y aquí les dejo la información, ¿ok? muchas gracias, tenga mucho cuidado de andar escuchando a fulanito, a menganito, a sutanito, analiza sus vidas, si no tienen éxito, ese familiar, esa persona, que diga lo que sea, ¿por qué le vas a hacer caso? Si no ves que está prosperando, no tiene negocios, no tiene empleados, no ha hecho nada en la vida, o sea, no les creas, no saben, en serio, pon atención, por favor, a la gente que tiene, empieza a analizar a la gente que tienes a tu alrededor, amigos, es la mejor manera de tener crecimiento, porque te vas a identificar y decir, a las personas de todos aprendemos dos cosas, de unos aprendemos qué hacer, y dices, eso quiero hacer, y de otros aprendemos qué no hacer, por favor, ponga atención con quien se junta de ahora en adelante y a quien le escuchas los consejos, un abrazo amigos, estoy para servirles, aquí les dejo la información, llama ahora, te vamos a atender personalmente, bendiciones.